¡Caraí! Con estas gafas no veo nada Esto sí Queridos amigos del blog Polizón y Náufrago Vamos a iniciar una nueva sección Una video sección Que se va a llamar filosofía para náufragos Es decir, para ti y para mí En esta sección lo que vamos a intentar es dar alguna clave No explicar toda la filosofía de un pensador O de una corriente filosófica Sino dar alguna clave, alguna pincelada Que nos ayude a entender Pues la filosofía de fulanito, de menganito O de un grupo de fulanitos y menganitos Para ello contaré De vez en cuando con la ayuda de unos amables colaboradores Intentaremos hacerlo de una manera lo más desenfadada posible Para que por lo menos, pues bueno Nos entretengamos además de aprender Y desde este momento comenzamos ya nuestra nueva sección ¡Bienvenidos a la nave Polizones! ¡Bienvenidos a la nave Polizones! Los primeros filósofos de los que vamos a hablar En esta sesión inaugural Van a ser los atomistas Los atomistas sostenían que toda la realidad Material, incluso el alma Estaba compuesta por átomos Es decir, que había una unidad irreductible Más allá de la cual no se podía dividir la materia Entonces, esto que hoy nos puede parecer bastante natural En aquel entonces es muy sorprendente Voy a tratar de explicar por qué Supongamos que tenemos una cuartilla En la aquí Bueno, pues esta cuartilla Sabemos que La podemos dividir en dos mitades Esas mitades a su vez Las podemos volver a subdividir Una, otra, otra Otra vez Así Una En trocitos Una y otra vez Y cuando hemos partido la hoja Hasta los pedacitos más pequeños que podemos ¿Qué nos queda? ¡Confetti! Esto no es profesional Esto no es profesional Lo intentaré de nuevo En esta ocasión vamos a utilizar un instrumental distinto Un instrumental filosófico diferente Un cuchillo de cocina y una patata Bien, estaba explicando que aquellos filósofos Pese a nuestra experiencia que nos dice que una cosa es divisible infinitas veces Por ejemplo, una patata Podemos hacer una mitad de patata Esta a su vez la podemos volver a dividir Y así una y otra vez Y otra vez Hasta hacer un puré De patatas, claro Bueno, pues estos No voy a cortar más de momento Porque esto puede acabar como el rosario de la aurora Bueno, pues estos primeros filósofos Bueno, primeros Uno de ellos Los atomistas Lo que sostenían es que llegaría un momento en que A pesar de contar Supongamos con un cuchillo De una Que calibrase la materia hasta el infinito Llegaría un momento en que la patata Por sí misma Sería indivisible Cosa que, como vemos Aparentemente Nuestra experiencia nos dice Que no es así Que podemos siempre dividir, dividir Y que no vamos a tocar en hueso, digamos Bueno, pues estos filósofos ya decían Que había una unidad Mínima Que se llamaba átomo Y átomo precisamente quiere decir Sin partes Es decir, que ya no se puede dividir No tiene ninguna parte Es la unidad mínima de la materia Esto Dicho en el siglo V a.C. Es alucinante Porque hasta el siglo XVII No se volverá XVII de nuestra era Es decir Dos mil años más tarde No se volverá a hacer una afirmación De este calibre Y hasta el siglo XIX No se constatará empíricamente Que existen una cosa llamada Llamada átomos Lógicamente Lógicamente las propiedades que tenían Los átomos De los atomistas griegos No son las mismas Que los átomos que conocemos hoy Con electrones Núcleo Y demás No De hecho El átomo Un atomista griego Igual hubiera dicho Que eso no llegaba a ser átomo Porque tenía partes Tenía electrones Y demás Ellos sacan esa idea Del ser de Parmenides Pero no vamos a complicar la cosa La vamos a dejar así Los atomistas descubren Que la materia Pese a las apariencias Llega un momento En que llegan A unas unidades mínimas Llamadas Sin partes Átomos Ahí es nada Psicosis Y qué decían Aquellos Filósofos atomistas De los pedacitos de patatas Que habían conseguido Bueno, en realidad No dirían mucha cosa Más bien no dirían nada Porque americano Se había descubierto Y no había patatas Pero nosotros No vamos a desaprovecharlos Y vamos a hacer Unas patatasitas Lente sana En cuerpo sano Esta prueba Está hecha Por un profesional Cualificado No lo intenta En su casa Sin la compañía De un especialista Y aquí Recuerde Lo más importante Es no acabar Como la biblioteca De Alejandría Ardiendo uno Si arde agua Que sean las patatas O la casa Se toma un pica toster De patatas Bueno Náufrago De la filosofía Y así acabamos Nuestro capítulo Primero Los atomistas Hasta la próxima Hasta la próxima Un ensayo Un ensayo Con metafísica Claro No, no, pero no tires No, no Es que Y como se va De lado De mi eso va de lado De otro De otro Sí, que hay un montón Toma el mío No te carga hacia la izquierda Vale, eso va bien La sombra capo Cuidado, sí Está grabando Creo que sí No, 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 no